Hola chicos, tengo aproximadamente unos 3 minutos antes de que el cohete de mi computadora Quiera empezar a despegar y el ruido del ventilador se vuelva muy intenso Entonces vamos a aprovechar Vamos a aprovechar esos Vamos a aprovechar esos 3 minutos Perdón, alguien justo cuando yo abría mi boca Alguien empezó a taladrar Pero paraba cuando yo paraba de hablar Y empezaba cuando yo intentaba hablar Es un poco sutil, creo que tal vez ustedes no lo alcancen a percibir Pero alguien estaba usando un taladro Y me pareció demasiada coincidencia que fuera justo cuando yo abría la boca Pero bueno, vamos a aprovechar los pocos momentos de silencio que tenemos Antes de que el ventilador se vuelva loco Y antes de comenzar Tengo que mandar los saludos pertinentes a este video Y por haber sido el primer comentario en el video anterior Es Rauli Díaz El comentario elegido al azar es Jadiel Leyva Y también Trochas por apoyarme en Tinkles Así que besos para todos ustedes chicos Gracias por comentar y por apoyar al canal Y bueno, vamos a comenzar a jugar Ahora puse mi pequeña imagen aquí Como toda una gamer profesional No, de ninguna manera creo que ese sea el caso Pero Cargar partida ¿Cuál era la que estaba? Esta era la que estaba jugando Esta Play Ok Y me dijeron que en realidad puedo personalizar todos los outfits Pero bueno, después lo haré Porque eso va a tomar mucho tiempo Yo pensaba que eran como estilos diferentes Y tenías que elegir un estilo Pero no, en realidad sí Tienes que personalizar uno para cada ocasión Entonces después los personalizo Y ya empezó el ventilador Quiere despegar Y está pasando una bombera al mismo tiempo Ahora sí quiere despegar Y bueno Vamos a Completar el tutorial Sí, hola amiga Te damos la bienvenida Estamos deseando Mostrarte todas las increíbles historias Ahora después Momento para saludar A tu nueva compañera de casa Ok Presentación amistosa Ah, hola Entonces sí, debería seguir a Alex Al interior de la casa Ok Cualquier punto del suelo Ok Creo que Tengo hambre Alex va a preparar algo de comer Oh Qué buena compañera de casa Ok Ok Cuando mi diamante Cuando mi diamante Se convierta en verde Ok Ok Solo me están enseñando Como Como Usar esto Ok Bueno Seguiremos a esta Morra Oh Hola 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 Oh no Me estoy muriendo de hambre Porque mi Mi diamante Mi diamante ya está amarillo Eh Bueno Me sentaré aquí Y esperaré a que Mi amiga Alex Me traiga comida Ok Ok Y qué hago No más espero aquí Supongo No puedo agarrar como Un snack Del refri Me gusta mi casa Está Simpática Está bonita Haz clic En la deliciosa Ah ok Servirse una ración No más Cocinó No es tan amable No me quiso traer El plato a la mesa Dijo No es que No pueda hacerlo Ah Conocer mejor Ok Conocer mejor No Creo que Yo No haría esto En la vida real Porque Tengo ansiedad social Pero Bueno Aquí sí puedo hacerlo Ok Necesito dinero O Mañana comienzo Un trabajo Ok Y Analizadora De Atavíos Que es un Atavío Trabajo De dentro De 23 horas De 9 a 5 De lunes a viernes Ok Pues sí Supongo que Está bien Eso Trabajo de Tiempo completo 9 de la mañana No está tan mal Me da tiempo De levantarme Y desayunar Y 5 de la tarde Me da tiempo De hacer cosas Después de eso Y puedo guardar Esto en el refri Pero todavía Pero todavía tiene O ya no Como le hago Para guardarlo Porque no me han Me dio la opción De limpiar Ok Ok Que me irá A pedir Después Oh wow Si lo estoy Lo estoy tirando A la basura Bueno Está bien Y luego Ese fue todo El tutorial O tengo que Hacer otra cosa Oh ya soy libre Ay no 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 quiero Mover eso What? Ok Soy libre Acaso No entiendo Puedo hacer Lo que quiera Puedo ir aquí Ir aquí Ah Estoy platicando Con Alex Ok Oh Tiene un regalo Para mi Deberías Abrir el inventario Para ver Lo que es Ok Es Hay semillas Para el jardín Un libro Y algo Para decorar La casa Oh Muchas gracias Ah Este Está bastante Voy a ponerlo Ahí Y Quiero plantar Las semillas Ah ¿Cuál es mi aspiración? Ok Ir a dormir Toda la noche Suena como Una buena Aspiración Ok Quiero 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 plantar Las semillas Colegio Ok Juega ¿A qué quieren que juegue? No entiendo Vamos a jugar Con Hacer ejercicio Eso suena como Un excelente juego Y quiero ir al jardín A plantar las semillas Este Mírenme Ahí voy Nice Oh Definitivamente Me tengo que cambiar Los outfits Está horrible Ese outfit Oh Y estoy bastante Ñaca ¿Qué día es hoy? ¿Cómo sé qué día es hoy? ¿Dónde dice la fecha? Ah Domingo Ya Ya veo Ya me cansé Eso fue todo lo que hice Y aquí puedo pintar Oh Sigo haciendo Repeticiones Miren Estoy Eso no es nada parecido A la realidad Porque Ustedes han visto Mis trapecios Y mi espalda No tendría problema Para hacer eso Ahora Estoy fingiendo Que toco los tambores Ok Vente para acá Mejor pinta un cuadro Oh Esto Cuesta Olvídenlo No quiero hacer nada Que cueste Iré al jardín Porque Quiero plantar Semillas Me gusta Me gusta mi casita Me gusta la distribución Podría Copiarla Para Oh Hay un hombre En la puerta A ver No No Y no Mejor Ábrele A Johnny No Ya se va Ah Olvídenlo Ah no Ahí viene Ay no Cámbiate de outfit Qué oso Qué oso Que estoy Haciendo Mijos En ese outfit Cómo Cómo me cambió O No me puedo cambiar Por el tutorial Creo que me lo van a enseñar Más adelante Sí Hola Johnny Tal vez es Novio de Alex Y O Ahora estamos hablando Todos Juntos Estamos hablando De Cajas Oh Ya Ya no quieren hablar Conmigo Ahora Va Voy A El patio Y Ay qué bonito Mi patio Tengo Un asador Y Quiero plantar Las semillas Entonces Supongo que Voy a Abrir el paquete De semillas Y No puedo plantar Porque Según yo Estos son como Macetas No Oh Ok Ya 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 No puedo Sí Ah No No tengo que Plantar Estoy muy Confundida Plantar Soy un genio Oh Oh por Dios Soy un genio Supe usar las semillas Como en el mundo real Soy bastante terrible Con todo lo que tiene que ver con plantas Siempre se me mueren Pero no saben O sea Cualquier planta que toco Muere Entonces Soy un asco Con Todo lo que tenga que ver con la agricultura Entonces Tal vez en este juego Pueda dominar Las plantas Supongo Las tengo que regar Sí Hay que saber por qué Si no También se van a Morir aquí Eh ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué hice eso? ¿Qué hice? ¿Qué es eso? ¿Por qué rayos planté Una planta ahí? No sé Pero bueno Decidí que quería plantar Ah Creo que La planté sin querer Entonces Vamos a Hacer esto simétrico Porque Me genera conflicto Cuando las cosas No son simétricas No sé Cuántas habré plantado En realidad Pero a ver Amiga Deja de estar hablando Con Johnny Quiero plantar eso Ok Mover esto Es un poco difícil Sí Mira Johnny No me importa Tu aspiradora Quiero plantar Mis jacitos Por favor Creo que esto No quedó Nada simétrico ¿Por qué? ¿Por qué sigo plantando? ¿De dónde estoy plantando Más cosas? ¿Qué? Ok Rejar Rejar Ok Parece que Johnny me Ha caído bien Al parecer Ok Y Aparentemente Puedo venir Acá A Pescar Con Katrina Vamos a presentarnos Con Katrina ¿Por qué? No Ya se va Está huyendo De mi Katrina ¿Por qué? ¿Por qué? O a mi casa O O O Ella vino A mi O ¿Qué tengo? Tengo Creo que Necesito dormir Una siesta O Ok Me sentaré aquí O ¿Qué? Tengo que hacer Para Hablando de café Me había hecho Un café Y se me Olvidó Por completo Ya está frío Lo dejé En la cafetera Rayos Voy a tener Que calentarlo En el microondas Pues Por lo que Entiendo No Sigue bajando Mi energía Ok Mejor Me sentaré ¿Por qué está bajando? Si estoy sentada Supongo que Tengo que sentarme En una silla Ok Sentarse Si amigos Disculpenme Pero Necesito Guardar energía Ok Mi energía Sigue bajando No sé Supongo que Tengo que Tomar café No puedo Preparar café ¿Qué quieren que haga? Entonces Mi Niveles de energía Sigue bajando Sentarme No ayuda Y No puedo Ah Y no puedo dormir Y no tengo la opción De dormir No Sé qué hacer No puedo preparar café Esto es muy extraño Ay no Sigo moviendo esta cosa Sin querer Ah Deja de moverte Miren Ya está Prácticamente Naranja Pero Esto no No sé qué hacer Ya puedo dormir No puedo dormir ¿Qué pasa si me siento en la cama? ¿Eso ayudará? No tengo idea Vean Esa imagen Si es Bastante Acertada Con mi manera De andar Porque Todos Todas me siguieron A la cama Para platicar O sea Pues sí Amigas Pero Me voy a desmayar En algún momento Porque Necesito dormir Basta No quiero hablar Con nadie No quiero ver la tele Solo quiero Reponer mi energía Agotamiento Dentro de Tres Horas Pues sí Pero Supongo que Es parte del tutorial Ahora sí Puedo dormir Esta va a ser mi cama La otra es demasiado femenina Para mí Me gusta más Ese cuarto Que el otro Ok Y esa es la pijama Que escogí Bueno no es cierto Que no escogí La Caterina se quedó ahí O Karina Era Se quedó ahí Nomás Ok Estoy durmiendo Supongo que puedo Aumentar la velocidad De Mi dormir Y Oh my god Ya llevo 20 minutos Que rápido pasa el tiempo Haciendo esto Ok Sí Gracias por irte Karina Katrina ¿Cómo te llames? Ok Son las 11 Las 12 La 1 Supongo que voy a dormir Toda la noche Ahora me estoy muriendo De hambre Sí Supongo que tengo que desayunar Es hora de levantarse Son las 4 27 De la mañana ¿Quién? Sí Bueno yo sé que Hay mucha gente Que si se Levanta A esa hora Entonces No iré nada Yo no Yo No sirvo en las mañanas Y ya se los he dicho O mi hambre O mi hambre Mágicamente Se Llenó Sí Voy a ducharme En cuanto Termine de Dormir Porque uno de mis Dormir Toda la noche Así que Lo logré Y me voy a bañar Y también Tengo que hacer pipí Ok Ya son las 6 20 Ya casi Tengo que ir al trabajo No sé cuál sea Mi outfit Para Ir al trabajo No amiga ¿Quieres café? Bueno Creo que primero Tengo que vaciarlo Ok bueno Me iré a trabajar Y ahí es donde Terminaré Este video Perdón si No hice Nada Interesante En este día Pero bueno Tenía que pasar Por El tutorial Y luego ¿Qué Pasa? Ya me tomé el café Ah Se está preparando Lo que no sé Es cómo Ir a trabajar Creo que Alguna vez Había tenido Un sims Para El celular Y Un carrito Pasaba Por ti Como que Tu trabajo Tiene Servicio De transporte Pero No sé Si vaya A ser El caso Aquí Ya veré Y que Esta morra No trabaja ¿O qué? Trabaja Más tarde Porque Ella sí Tiene tiempo De desayunar Y yo no Ya son las Siete ¿Y qué hago? ¿Me estoy Me estoy tomando El café ¿O qué? O Después tengo que Editar Porque No me puedo ir Al trabajo Así Tengo que editar Mis outfits Ok Sí Qué rico Café Siete Treinta Y Sí Si Siéntate ahí A convivir Mientras tomas café Ok Mi duda Es Ok Ya van a ser Las 8 Me imagino Que pronto Me tengo Que ir Al trabajo Pero No sé Cómo se hace Eso Así que Esperaré Ok Sí Tómate tu café Es medio lenta Para tomar café Amiga Ya van a ser Las 8 Limpia tu taza Cómo Cómo Empiezo a trabajar Dentro de Aproximadamente Dentro de Una hora Y cómo Le hago Para irme A trabajar Y qué Ok Mija Vaya Y Bien Sí Qué bueno Ok Y luego Cómo No Qué haces Basta Cómo Me voy A trabajar Son las 8 Y media Ya debería De salir Al trabajo Pero No sé Cómo Hacer eso O A poco Me tengo Que ir A las 9 Exactas Cómo Le hago Para ir Al trabajo Trabajo Dentro De 16 Minutos Ir Al trabajo Termen Ok Esto no me ayuda De nada Ayuda Ya voy a entrar Al trabajo Cómo Me voy Basta No charles Con nadie Morra Necesitas Ir al trabajo Ah Sí Eso sí No Necesito ir Al trabajo Ok Sí Me voy A trabajar Ok Me fui A trabajar Excelente Todo bien O Puedo Controlar A Alex Mientras Pero bueno Estoy en el trabajo Así que Voy a parar Aquí el video Eh Lo entiendo Porque Me fui a trabajar Después de las 9 Sí Mi horario De trabajo Es de 9 A 5 Me parece Muy irresponsable De mi parte No haberme ido A tiempo Para llegar A las 9 En punto De mi trabajo Pero bueno ¿Quién soy yo? Para Juzgarme a mí misma En el juego Sí No sé Por qué Pusieron Eso Tal vez Están fomentando La impuntualidad Pero bueno Chicos Les pido Una disculpa Si acaso Este Primer Tutorial Fue Aburrido O tedioso Disculpenme Sé que no pasó Realmente Algo Muy entretenido Vamos a ser Más Grandes A mí Sé que no fue Como Algo Muy interesante Pero bueno Tenía que Completar El tutorial Y Quise Hacer un video Para ustedes Y Espero que Hayan disfrutado De este video Y El próximo video Que suba Va a ser Un video De lectura De La chica del tren Porque por ahí Hay personas Que quieren Que haga Ese video Y Tenemos que terminarlo Aunque ya llevemos 84 años Leyendo este libro Seguiremos Hasta que lo acabemos Y nada Chicos Espero que tengan Un muy lindo Fin de semana Pásenla Increíble Y Nos vemos La próxima semana Para más videos ¡Gracias!